días, Yesenia. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Gracias a Dios. Muy bien. Bueno, empezando con noticias buenas, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, vamos a empezar con, me imagino que tiene que ver con esta decisión tomada ya por el juez de Texas, ¿no? Sí, sí, el juez federal, que de hecho es el que va a decidir la audiencia del día 25, o a presidir la audiencia del día 25 de abril, ayer determinó no aprobar la medida cautelar. No significa que esto sea garantía de nada, básicamente, pero por lo menos vemos de que no hay una suspensión, es decir, las personas pueden continuar aplicando, las personas que están esperando su aprobación, el proceso no se va a congelar en estos momentos. Creo que definitivamente es un buen indicio pensar en la probabilidad de que puede ser que el 25 no detenga el parol humanitario el 25 de abril, o si lo haga. Todo depende de, ¿sabes?, del juez, a discreción de él, lo que él considere, y si considera que los argumentos legales que se están alegando sean correctos, ¿no? Así es. Por cierto, con respecto a este tema, Yesenia, el tema del parol, que continúa, por supuesto, allí, latente, presente, en vista de que algunos todavía están esperando. La recomendación general, Yesenia, es seguir esperando, seguir esperando la aprobación, por la preocupación de que pasa mucho tiempo y no reciben respuesta. La recomendación es esa. Realmente no hay más nada que se pueda hacer, como lo he dicho en otros lives pasados, o sea, si las personas tienen información nueva que agregar, sobre todo desde el punto de vista de la financiera o del sponsor, o si el sponsor es recibido, incluso personas que dicen, ya mi sponsor no quiere continuar siendo mi sponsor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si tu sponsor ya no quiere seguir siendo tu sponsor, tú tienes que hacer una aplicación con un nuevo sponsor, ¿no? O el sponsor, por ejemplo, tiene mejores impuestos, o tiene mejores estados de cuentas bancarios, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso puedes actualizar, y una vez que eso actualice, puedes llegar a tener como un boost, vamos a decirlo así, ¿no? Para el caso que puede definitivamente ayudar a que te aprueben, o al menos tomen una decisión rápido, y en base a esa decisión sepas qué hacer, porque además hay personas que dicen, bueno, yo tengo el parol pendiente, no sé todavía qué hacer, pero sí pasa X cosa con el parol, entonces, no sé, voy para otro país, o voy a buscar otra alternativa, pero es importante, yo sé que para las personas es crucial tener la respuesta del parol. Claro, claro, por supuesto. Mira, aquí ya consultan algo que me llama la atención. ¿Una persona con parol ya aprobado puede ser sponsor de un familiar directo? No, el parol no es un estatus migratorio legal en Estados Unidos. Recuerden que el parol es una medida humanitaria del país para recibir temporalmente, por dos años a las personas que sean beneficiarias del parol. Para tú poder ser sponsor o patrocinador, vamos a llamarlo así, que es el término correcto en español, de una persona para un parol humanitario es recientes permanentes, ciudadanos americanos, TPS aprobado, asilo político aprobado, esas son las personas que realmente pueden ser sponsor. Una persona que tenga el parol, porque vamos a estar claros, si yo tengo un parol, acabo de llegar, yo probablemente no tengo ningún tipo de estabilidad todavía, migratoria ni financiera, para servir de sponsor. Eso es una parte importante que tienen que saber, porque a veces hay personas que dicen, bueno, yo te puedo servir de sponsor, ya yo estoy aquí, ya yo estoy a este lado, yo tengo cómo demostrar, no sé, que tengo X dinero en mi cuenta bancaria. Y recuerden que no es un solo parámetro, son varios parámetros. De hecho, aquí te consultan, si una persona que no declara taxes, porque sus papeles llegaron apenas en diciembre de 2022, puede aplicar como sponsor, me imagino que no. No debería, porque, bueno, los taxes son importantes, son partes de los requisitos. Sin embargo, si la persona no tiene impuestos, pero, por ejemplo, tiene propiedades en Estados Unidos, y tiene como demostrar que tiene una estabilidad económica, que sus estados de cuenta bancarios son sólidos, puede ser una opción. Bueno, si la persona no tiene más opciones de patrocinadores, y esa es la opción de patrocinador que tiene, definitivamente me parece que yo lo intentaría. Si el beneficiario tiene algunos fondos en dólares, ¿esto ayudaría a complementar los ingresos del sponsor que consulta? No, realmente lo que se toma en cuenta es el patrocinador, ese sponsor. No se toma en cuenta el beneficiario. El beneficiario puede tener cualquier capacidad económica para allá. De hecho, que con eso hay que tener un poco de cuidado, porque recuerden que esto es un parol humanitario. Se supone que es una persona que está en una medida casi extrema de necesidad de salir de su país, porque tiene diferentes dificultades, y esas dificultades no le están permitiendo continuar en su país. Si yo quiero venir para acá como parol humanitario, y yo, por casualidad, le mando en migración, no sé, un estado de cuenta bancario con tres, cuatrocientos mil dólares, probablemente te va a decir, bueno, haz una visa de inversión, haz otro tipo de proceso migratorio que te permita, no solamente en Estados Unidos, probablemente estar en otro país de una manera permanente, ¿no? ¿Qué debo hacer si se me va a vencer el permiso de viaje? Y a mi esposo, que es lo principal, no le ha llegado ese permiso de viaje. Yo continúo insistiendo a las personas que tienen el permiso de viaje. Yo sé que esto es una decisión a veces difícil y extremadamente personal, porque, bueno, uno quiere viajar con sus seres queridos, inmediato. Uno no quiere viajar solo y dejar a nadie atrás. Pero si realmente las personas tienen una necesidad imperativa y tu permiso de viaje está cerca de expirar, yo te diría, váyanse a lo más práctico, es que salga el que tiene el permiso de viaje y espera la aprobación de tu esposo. Probablemente va a llegar en cualquier minuto, pero si te pones a esperar y expira, te va a tocar definitivamente. Entonces, creo escuchar, no estoy muy empapada de ese tema, pero creo haber leído en algún lado que existe como una extensión a ese permiso de viaje. Sin embargo, voy a leer un poco más sobre el tema, porque como les digo, el parado humanitario es, o por lo menos para estos países, es bastante nuevo, ¿ok? Entonces, la ley todavía es como un poco gris en algunas cosas. Y cuando la ley es gris en algo, a veces puedes tomar un camino y lo puedes hacer y puedes tener éxito, o puedes tomar el mismo camino y no tener necesariamente éxito. Yo le recomiendo a la persona que tiene el permiso de viaje aprobado, si ya estás cerca, se te va a vencer en dos, tres semanas, y realmente ustedes tienen la necesidad de hacer uso de ese parado humanitario, salgan y haz el uso del parado humanitario, y luego cuando tu esposo esté aprobado, bueno, lo esperas aquí, pero no corras riesgo, ¿no? Es necesario. Por cierto, que ayer me escribía una persona y me comentaba que a su hijo, o sea, me imagino que es una pareja con su hijo, al niño, tengo entendido que es un menor de edad, le aprobaron, a los tres aprobaron su autorización de viaje, pero el de ellos no había llegado, perdón, y al niño se le venció. Entonces, se le venció el tiempo, el lapso establecido, y cuando intentaron abordar, efectivamente, el niño no pudo abordar el vuelo, porque ya se le había vencido el permiso de viaje. ¿Qué puede hacer al respecto a esta persona, por ejemplo? Mira, debería de contactar al departamento de inmigración, para ver cómo le pueden extender ese permiso de viaje, o le pueden dar otro permiso de viaje, porque al final, es un niño menor de edad, que necesita viajar con los papás, o sea, si a los papás no les había llegado el permiso de viaje, y el niño sí lo tenía anteriormente, no había forma de que el niño pudiera viajar solo. Entonces, yo creo que eso es una diligencia que deben de hacer, aprovechando de que los papás lo tienen aprobado, y que el niño lo tuvo aprobado, es decir, probablemente, si se hace la gestión, puede definitivamente lograr una extensión, o otro permiso de viaje. Claro, lo difícil a veces es contactar a ese departamento de inmigración. Esa es la parte difícil, esa es la parte difícil. Yo voy a hacer, y te lo voy a compartir en la tarde, Sergio, un poquito la tarea de mirar la posibilidad de esa extensión. Como les dije, sé que lo leí en algún lugar de la ley, pero no tengo claro exactamente cuál es el proceso, en lo que lo tenga, porque no me gusta decir una cosa, sin las bases, y se las informaré, para que hagan los pasos en el caso de que eso suceda. Gabi, te consulta, mi patrocinador intentó cargar los nuevos estados de cuenta, esos taxis, esos nuevos taxis, y no pudo. La aplicación no le permitió. ¿Por qué cree que pueda haber sucedido esto? Mira, a veces, a veces la aplicación está en mantenimiento, a veces las aplicaciones, tienes que salirte completamente, cerrar todo, y volver a abrir, y volver a hacer login, y volver a entrar, o sea, puede pasar mil cosas, a veces, incluso no hace mucho, estuvo, las personas que tenían cuentas internas con inmigración, les estaba apareciendo un mensaje, que decía que inmigración no le podía dar un estatus, de su caso, y muchas personas me escribieron como con mucho pánico, que está pasando algo, no me pueden dar, no es nada, sencillamente, a veces el departamento de inmigración está haciendo cambios, o puede pasar cualquier cosa, que eso les aparezca allí, entonces yo les recomiendo cerrar todo completamente, hacer logout, y volver a entrar. Si todavía no ha sido aprobado mi sponsor, ¿podría aplicar de nuevo con otro? Es decir, dos aplicaciones con sponsors distintos. Puedes hacerlo, puedes tener dos sponsors distintos, al final del día, recuerden que la aplicación es del sponsor para ese beneficiario, si tienes un patrocinador diferente, puedes intentarlo, y bueno, tal vez tienes más suerte, te sale más rápido, ¿no? Te cambian el tema, te preguntan, ¿cuánto tiempo está tomando para llegar al permiso? Permiso de trabajo, llegué en enero, y todavía no han recibido respuesta. Pues mira, los permisos de trabajo, eso es bastante irregular, eso no hay forma de tener como una medida clara, yo tengo permisos de trabajo que hemos aplicado, y a los 30 días tenemos el permiso de trabajo, 40 días, pero también tenemos permisos de trabajo que se demoran mucho más tiempo, todo depende del departamento de inmigración, y el oficial que le toque el caso, acuérdense que inmigración tiene los oficiales, y cada oficial, yo siempre le digo al cliente, imagínate que hay oficiales que tienen esta cantidad de trabajo, y hay oficiales que tienen un poco menos, hay oficiales que son más rápidos a la hora de decidir, hay unos que se toma un poco más de tiempo, entonces definitivamente, o sea, no hay forma de predecir los tiempos, pero más o menos podría decirte como unos tres meses, quizás menos. ¿Podría confirmar si para los casos de la EB2, que le dieron RFE, no sé qué es, en noviembre, y les dieron fecha de respuesta a febrero, tienen 60 días más para dar esa respuesta? Sí, hay una extensión automática que aprobó el departamento de inmigración, para todos los casos de Request for Evidence, el RFE que dice la persona que está preguntando, el Request for Evidence no es más que una solicitud de evidencias adicionales, lo que hay que asegurarse es siempre de enviar esa respuesta en inmigración, con todos los elementos posibles, para que definitivamente la posibilidad de que te decida en el caso favorablemente, sea positiva, sea posible, y además de eso, no excederte nunca de esa fecha, incluso de esos 60 días adicionales. Mi recomendación es, para todas las personas que tienen algún tipo de evidencia adicional, sea por TPS, por acción política, no, por TPS, por residencia, por cualquier cosa que les pueda estar pidiendo información adicionales, empezar de inmediato, apenas te llega la carta de Request for Evidence, es empezar a acumular toda la información, creas tu expediente, y lo mandas, para que no vayas a correr el riesgo de que te quedes excepcionales, pero sí hay una extensión automática de 60 días, no tienes que aplicar, es automático. Tengo TPS aprobado, comenta Alba, por aquí, realicé la solicitud de renovación y permiso de viaje, ¿qué puedo hacer para adelantar el permiso de viaje? La página dice que en promedio son 16 meses. La página de inmigración, cuando te habla de esos promedios y esas tablas que las personas tanto buscan, realmente no es tan precisa, ¿ok? O sea, si uno revisa, por ejemplo, a veces, le voy a poner un ejemplo cualquiera, a veces puede ser que la visa E1, por habilidades extraordinarias, te diga allí que se demora 22 meses o 24 meses, y tú puedes tener una aprobación en 6 meses, en 7 meses, todo depende completamente del departamento de inmigración. El tema de los permisos de viajes por TPS es otra cosa, es como los permisos de trabajo. Hemos tenido unos que se aplican y llegan súper rápido, que yo a veces digo, bueno, pero ¿cuándo aprobaron esto? Y hay unos que tienen un año, un año y medio pendiente, entonces la tabla no es para mí un parámetro. Ya, de hecho, aquí te preguntan, ¿conoces algún permiso de viaje de personas con asilo pending y TPS aprobado que haya salido de entrada o sin novedad? Y estás comentando. Sí. Lo importante del permiso de viaje para ese perfil del asilo pendiente y el TPS es pedir el permiso de viaje por el TPS, ¿ok? Y tener el TPS aprobado. Nunca intenten salir del país con una petición pendiente, porque puede llegar a ocurrir de que mientras usted está afuera, algo ocurra y se la llegan a negar. Y cuando usted trate de entrar, si a usted le niegan, por ejemplo, el TPS, salió con el TPS pendiente, le llené, se pasó dos meses, no sé, haciendo algún trabajo en algún lugar, por lo que tuvo que salir, o tuvo una emergencia y tuvo que salir. Y cuando inmigración le llega a negar el caso, automáticamente todos los documentos que se relacionan con ese caso van a estar revocados de manera prácticamente inmediata. Y si la persona trata de entrar y su TPS al sistema le sale al oficial de migración negado, usted no va a poder entrar al país. Entonces es importante que salgan, pero con el TPS aprobado. Y esto me trae a otro tema que es muy importante, Sergio. Y es que hay muchas personas que no quieren hacer el intento, ¿ok? De salir y entrar al país con su TPS aprobado, porque les da miedo, ¿ok? Y yo entiendo de que les da miedo. Pero señores, si ustedes tienen, por ejemplo, una petición familiar de un residente permanente que requiere que usted haya mantenido un estatus legal adentro de Estados Unidos, una petición de EB1, EB2 o EB3, usted tiene un TPS aprobado y usted sigue los pasos correctos para poder salir del país y volver a entrar y sanear, ¿ok? Su estatus migratorio. Créanme que vale la pena. No vale la pena quedarse aquí en un limbo migratorio 5, 8, 10 años soñando con un asilo político, que no se sabe qué va a pasar. En vez de decir, ¿sabes qué? Me voy a asesorar con mi abogado de asilo, o mi abogado que me hizo la petición familiar, o el abogado que le esté asesorando, para seguir los pasos correctos y que mi salida y mi entrada me ayude a que yo en menos de un año, dos años, tres años, ya pueda tener mi residencia permanente. Lo he visto como un patrón bastante particular. Ajá, pero cuando dice salida y entrada, ¿es que esa persona puede salir y estar varios meses fuera del país? No, no, es por ejemplo, yo puedo salir a México, por ejemplo, incluso a la renovación del pasaporte venezolano, hay muchas personas que no hacen. Correcto, y entran de nuevo a Estados Unidos con su permiso de, de, de su parol de viaje por TPS. Cuando la persona vuelve a entrar al país, le dan una I-94 nueva, fresca, nueva, limpiecita, con el estatus migratorio saneado. Y si tú tienes, por ejemplo, te casaste con una... Como dice mucha gente, da miedo porque dice, bueno, de las aires, pero no me dejan entrar. Claro, claro, pero les digo una cosa, hasta el día de hoy, a las personas que, y hablo completamente por mi experiencia personal, ¿ok? Las personas que yo les he dicho esto, ¿ok? Y han salido con su TPS aprobado, y con todos sus documentos en regla, nunca han tenido ningún inconveniente. Realmente la única vez que tuvo inconveniente fue una persona que no llevó el parol de viaje original, sino que llevó una copia. Señores, no pueden llevar copia del documento. Tienen que llevar el documento original para que el oficial de inmigración pueda escanearlo correctamente en el aeropuerto. ¿Cierto? Sin embargo, una persona allegada al aplicante le envió por FEDEX al hotel en México su permiso de viaje y entró al otro día sin ningún tipo de problema. Ok. Entonces, eso es importante porque les digo, yo sé que da un poco de miedo, pero yo les digo algo, más miedo da estar en un país, en un limbo migratorio, es la parte que yo quiero hacer énfasis. Además de eso, también el tema del ajuste de estatus, bien sea por petición familiar, bien sea por la razón que sea que te esté dando derecho a hacer un ajuste de estatus en Estados Unidos. Si tú tienes el TPS aprobado, hemos tenido casos en diferentes jurisdicciones en todo el país, porque no es a nivel nacional, son diferentes jurisdicciones que permiten el ajuste de estatus sin tener que salir del país. Si tienes tu TPS aprobado, si mantuviste tu estatus legal anteriormente, antes de aplicar el TPS, es decir, hay muchos factores que se pueden considerar, pero no tengan miedo. Lo importante aquí, Sergio, es hacer énfasis a hacer todo inteligentemente, paso por paso. No se guíen por el señor de la parada del bus que le dijo que lo hizo así. Cada persona tiene un caso completamente diferente y elementos diferentes en su caso migratorio, que puede ser que lo del señor del bus sea igual a lo suyo, pero lo más probable es que no tenga ni siquiera ningún parecido. Sí, comprendo. Bueno, aquí consulta, Carlos, si me pueden pedir por parol luego de tener visa F1. Dice, además, agrega estando dentro de Estados Unidos. Si estás dentro del país, creo que no va. Si estás dentro del país, el requisito sine qua non para hacer un parol humanitario es estar fuera de Estados Unidos físicamente. Entonces, Carlos, si estás en Estados Unidos, tienes una visa F1, cualquier visa, no vas a poder aplicar el parol porque no te lo van a dar. Exactamente. ¿Se puede corregir mi pasaporte? Aunque ya haya sometido a CBP la información, en la espera de permiso de viaje, se venció el pasaporte y ahora Yusis me dice que debo actualizar. Si Yusis te está diciendo que tienes que actualizar, actualízalo. Porque ellos están notando que hay algún problema de discrepancia con el pasaporte nuevo o lo que sea. Si tu pasaporte, si el pasaporte que utilizaste en el momento de aplicar todavía está entre comillas vigente por la prórroga, etcétera, etcétera, y sacaste un pasaporte nuevo, yo te recomiendo no mover la información, dejarla quieta así como está, y cuando vayas a entrar al país y cuando vayas a ir al aeropuerto, ir con el pasaporte con el que aplicaste y el nuevo pasaporte para que no corras ningún riesgo. Esta pregunta es muy reiterativa. Vamos a hacerlo una vez más. Ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones, pero igualmente podemos refrescar la memoria. ¿Las personas que llegan con parol solo pueden estar dos años o qué pueden hacer en ese tiempo? Ok. El parol es por dos años. Es decir, desde que usted entra le van a dar dos años de parol en Estados Unidos. Eso es lo número uno. Lo número dos es qué puedes hacer después de que entras. Tienes varias alternativas. Puedes cambiar estatus adentro del país si, por ejemplo, tienes una petición familiar, es decir, tus papás son ciudadanos americanos o te casaste con una persona ciudadana americana, con un residente permanente. Todo depende qué tipo de petición tienes. Y la otra cosa es si tienes la solidez personal para hacer un caso de asilo político. Tienes evidencias de eso y puedes aplicar, realmente también puedes, esa es otra alternativa. Sí, hay muchas opciones, efectivamente. Sí, pero eso no es por dos años. Se supone en teoría de que deberían de extenderlo, pero aquí vemos noticias todos los días muy cambiantes con los temas migratorios. No nos quedemos pasivamente esperando dos años, ¿no? Seamos activos. ¿Puedo tramitar el visa EB-2 mientras espero respuesta del parol? Justamente, bueno, pero no, todavía no ha recibido la aprobación del parol. Por supuesto, la visa EB-2 la puedes aplicar afuera de Estados Unidos, adentro de Estados Unidos. Para los que están escuchando que no saben qué es la visa EB-2, es una visa de inmigrante que después de ser aprobada, si la persona califica, le pueden dar la residencia permanente. No es necesario ni que esté adentro de Estados Unidos ni que esté fuera de Estados Unidos, es irrelevante. Voy a cumplir el 7 de marzo un año y no he pedido asilo, tengo que pedirlo. Tengo una cita con el juez, pero para el 27 de abril. Bueno, no sé cuál es la cita del juez que tiene, estoy asumiendo de que entras por frontera. Te recomiendo que antes de ese 7 de marzo contactes a un abogado que atienda casos por frontera para ver cuál es la cita que tienes, pero probablemente tengas que haber hecho ese asilo antes del año. Por eso te recomiendo contactar a un abogado de inmigración. Además, los casos de corte son mucho más complicados que los casos normales por la vía administrativa que es el asilo afirmativo. Entonces, sí te recomiendo que te asesores bien. ¿Es posible que se venza la I-94 sin recibir respuesta? ¿Respuesta de? Bueno, ahí quedó la pregunta, así que no sé. Es posible que se venza la I-94 sin recibir respuesta. Bueno, si lo puedes completar, te lo agradecería. Sí. ¿Qué recomienda usted para hacer para cambiar el estatus migratorio fuera de las visas de interés nacional o habilidades extraordinarias? Bueno, hay muchas opciones, ¿no? Hay muchas opciones. Por ejemplo, si la persona tiene un familiar inmediato, incluso un familiar remoto, por ejemplo, alguien ayer justamente hace uno o dos días me mandó un correo electrónico diciéndome, mi hermano es ciudadano americano, yo sé que esto se demora, ¿me puede pedir? Entonces, sí, la respuesta es sí y yo siempre digo, señores, si usted nunca empieza, el reloj nunca va a empezar a estar a su favor. El reloj siempre va a estar yendo en contra, en contra, en contra. Entonces, si usted tiene a alguien que le pueda hacer una petición familiar, un hermano, un padre o un hijo, ¿ok? Puede hacer un ajuste de estatus por ese camino, puede hacer el camino de la certificación laboral. Si usted tiene a una persona en Estados Unidos, una empresa, un empleador que le quiera pasar, que le interese contratarlo a usted y quiera pasar por una petición de certificación laboral que es la visa EB3 o incluso la EB2, pero que no es de interés nacional, puede hacerlo perfectamente y puede hacerse residente por ese camino. No necesita clasificar para una EB1 o una EB2 de interés nacional. Si estás en corte y te aprueban en el TPS, ¿qué debería hacerse? Bueno, eso es una pregunta importante para la persona que lo está representando en corte, porque si usted tiene un caso de corte, recuerden que el TPS no da residencia por sí mismo, ¿ok? Si usted tiene un caso sólido que está presentando en la corte y que usted, su abogado considera que es un caso bastante viable y que puede defender en la corte, probablemente yo le diría continúe en la corte hasta el final para ver si el juez falla a su favor y sencillamente le da la residencia por ese camino. Tengo TPS aprobado, asilo pendiente, en corte, dice esta persona. Mi novia y su madre llegan este mes como turistas. ¿Ellas pueden solicitar pedir asilo al llegar o qué me recomiendo en todo caso hacer con ellas? Bueno, si tienen casos para pedir un asilo político, pueden explorar la opción de un asilo político, definitivamente. Yo te recomendaría buscar justamente la orientación legal de una persona, o sea, no solamente el caso de Yesenia, porque Yesenia perfectamente puede orientarte, pero digamos, es bueno buscar asesoría legal antes de tomar una decisión de pedir un asilo, ¿no? Creo yo, Yesenia. Correcto. Porque, bueno, de pronto el asilo no era conveniente para esa persona, quizás no tiene un, como tú siempre comentas, en casos sustentados fue lo suficientemente fuerte como para decir sí, es un asilo. Entonces, de pronto más bien puede ser más bien más difícil y más cuesta. Correcto, correcto. Es importante. A veces, si no tienes un caso sustentable, pero tal vez tienes otras opciones migratorias en el país, puedes perfectamente aplicar a esas otras opciones migratorias y no te tienes que ir necesariamente por un asilo político. Incluso, quería comentarte, Sergio, a finales del mes de abril, luego lo voy a publicar en mi página, pero a finales del mes de abril voy a hacer una conferencia en Miami sobre las visas de interés nacional, porque creo que hay mucha gente que tiene muchas dudas y quiere saber mucho sobre este tema de las visas de interés nacional. Mi conferencia históricamente se ha llamado los mitos y las verdades de las visas de interés nacional y habilidades extraordinarias. Y adicional, voy a invitar a dos expertos para que me acompañen ese día. Uno de estos expertos es una persona totalmente conocedora de los asilos fronterizos y los asilos afirmativos también, para que tengan la oportunidad de beneficiarse de la información de que esta persona pueda dar. y adicional a eso voy a traer un abogado de algo que se llama Green Migration, que nos va a hablar un poco de cuáles son las prácticas que a veces los inmigrantes llevamos en el día a día que nos pueden afectar nuestro estatus migratorio. Incluso ya una residencia. Una residencia puede llegar a ser removida por algunas razones. Entonces, luego nos vamos a informar un poco más sobre la fecha exacta, el lugar exacto y todo esto, pero les quiero comentar esto porque todo esto es importante. Las personas que tienen un asilo y tienen otras alternativas, las personas que solamente tienen la alternativa de un asilo, las personas, cómo protegerse para que tu estatus migratorio no sea removido. Acuérdate que hasta que no somos americanos, el estatus migratorio puede ser removido. Incluso un americano se le puede remover. El estatus migratorio sí se encuentra de que ese americano para llegar a ser americano cometió algún tipo de delito. Hace dos días publiqué en mi página el caso de esta persona que era un agente de inmigración que pensaba, él no sabía que había nacido en México y le removieron la residencia. Entonces, eso fue como una noticia que a mí me causó mucho impacto pero hay mucha enseñanza porque yo al final digo es importante seguir los pasos correctos, llevar el camino correcto para poder, como digo yo, dormir tranquilo. Así es. Voy a cerrar con tres preguntas más de señas para concluir nuestra conversación de hoy. Aquí por aquí por aquí por TikTok me preguntan tengo tres años que solicité el asilo pero no he tenido respuesta para la entrevista ¿qué me recomienda darse? Por un lado puedes contactar al abogado que te hizo tu asilo y decirle que estás interesado en intentar adelantar la entrevista. Esto también depende de qué tan sólido es tu caso. Si estás listo para ir a defender tu caso y tienes todas las evidencias y tienes todos los elementos para decidir para hacerlo contacta a tu abogado y pídele para ver si puede si puede hacer ese adelanto de la cita. Si no todavía si tienes tres años probablemente tienes TPS o aplicaste el TPS y tal vez tienes una carrera profesional o una habilidad excepcional o lo que sea tal vez puedes explorar otro tipo de procesos que te permita igual a llegar a la residencia. La EB2 de interés nacional ¿se puede aplicar a la par de ajustes de estatus? Sí se puede hacer concurrente hoy por hoy no se puede hacer concurrente porque el boletín todavía está cerrado para el mes de marzo no sabemos cuándo va a abrir puede ser el mes de abril puede ser el mes de mayo todavía no lo sabemos pero cuando el boletín está al día si se puede por ejemplo la EB1 habilidad extraordinaria si tienes tu caso listo puedes hoy hacerlo con el ajuste de estatus concurrente apenas abra la EB2 por interés nacional que debe ocurrir en cualquier momento se va a poder aplicar Bueno una última consulta en 2021 estuve seis meses en Estados Unidos en 2022 también estuve otros seis meses ambas oportunidades el tiempo permitido por migración ¿es cierto que tuve que haber declarado taxis como turista? Si la persona no se convierte en un residente fiscal que es estar en Estados Unidos más de 180 días tú no eres un residente fiscal realmente no debes no debes declarar Claro estuvo como turista estas oportunidades Si estuviste como turista realmente no tienes nada que declarar siempre y cuando no te conviertas en un residente fiscal Ok Bueno te preguntan sobre la conferencia ¿esta conferencia es presencial? Es presencial va a ser en la ciudad de Miami no va a haber streaming las personas que quieren asistir tienen que ir para allá y así nos conocemos en persona Ok ¿tienes fecha ya? El 29 de abril 29 de abril El sábado 29 de abril a las 2 de la tarde luego vamos a Ah, es la que hablamos tú y yo donde mi querido Sergio me va a acompañar Dios mediante Ya, ya, ya yo voy a estar como moderador Correcto Gracias, gracias Yesenia Bueno, nada un fuerte abrazo Igualmente Espero que la semana que viene tengamos más buenas noticias Por favor Por favor